Hola, buenas tardes. Acá paseando por la calle de Montevideo. Les voy a llevar un videito acá. Mostrándole todo lo que es acá de Montevideo. Ahí seguimos por Cristal Narvaja. Por calle Magallanes, cerca del Palacio Peñarol. Seguimos caminando. Ahí. Ahora nos vamos cerca a los puestos. De la feria Tristán Narvaja acá. Yo me voy a llevar un pedido de cosas de comida. Gracias por seguirme en mi canal. Madeline Entretenimiento. Tenemos Madeline Entretenimiento 2. Bueno, a veces tengo problemas de copyright. Por algún video o algo. Pero bueno. Espero que les gusten los videos. Les estoy mostrando un poco lo que es acá Uruguay. Lo que es la feria de Tristán Narvaja. Poquito. Como se puede apreciar. La feria acá en Uruguay. Que son una de las ferias no tan económicas como Piedras Blancas. Que es en Uruguay. Pero en síntesis es una linda feria para comprar. A veces conseguís cosas muy accesibles. A diferentes costos. Y barata. Que ya es importante, ¿no? Cuando uno está buscando precio. Justamente. Ahí seguimos un poco. Ahí estamos. Ver los puestos. Como se puede ver. Los puestos. Tristán Narvaja. Y bueno. Acá seguimos. Un lindo paseo donde la gente disfruta del día a día. Comprar. Y lindas cosas de compra. Así que les mando de Montevideo Uruguay. Para mi canal de YouTube. Les mando un paseito por Montevideo. Por la feria de Tristán. Voy a ir por diferentes ferias. Y les voy a llevar cosas para ustedes. Gente. Lo lindo es... Acá estar paseando. Es lo más hermoso de todo. Dale, Santi. Dale, Santi. Vamos arriba, ¿eh? Bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿El Paddy? ¿Todo bien? Todo bien. Esto es la feria de Tristán Narvaja. Como pueden ver. Hay de todo. De todo por acá. Una feria muy linda. Como pueden ver. Diferentes artículos. Y lindo paseo. Es aquí. Uno sigue caminando, caminando. Tenés hasta puestos de comida. Tenés. Tenés todo un poco lo que caracteriza una feria sumamente linda. Y segura, se puede decir. Porque es bastante segura lo que es esta feria. Acá está el Palacio Peñarol. Como se puede ver. El Palacio Peñarol. Bueno, nos vemos. Que pasen bien. Chao.